Quizás esto, quizás esto te sorprenda Pero a veces tu recuerdo aparece Y se entremezcla con el diablo Con el diablo Después que te fuiste llegó él Con los ojos opacos, semiabiertos Hijo, vení y devórame Sé, sé, sé Repetí Sé, sé, sé Con su piel, con fuerza Arranqué las flores Rasgaban las uñas Un poco de valor De pasto, de sabio aquí Caía suave como un pie Entre los talleres Cada vez que, cada vez que ya jugué Veo el reflejo hueco de tu casa Y me pudo lento Abiertos dijo Vení y devórame Sé, sé, sé Sé, sé, sé Con su piel, con fuerza Arranqué las flores Rasgaban las uñas Rasgaban las uñas Un poco de valor De pasto, de sabio aquí De pasto, de sabio aquí Caía suave como un pie Entre los talleres No te quiero más, 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 más No te quiero más junto a mí No te miento más, 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 más No te miento más, ¿por qué? Después Que te fuiste Llegó él Con los ojos y pasos Semí abiertos Dejó Vení y devórame Sé